La tormenta del sábado 15 de septiembre causó el colapso de un colector de agua, dañando a su vez la carpeta asfáltica del túnel ubicado en López Mateos a la altura de la calle Ley. Por su parte, el director de Vialidad recomienda a los automovilistas. La recomendación es que quien vaya a traer a sus niños a la escuela hoy, en el transcurso del día, hagan el recorrido para que sepan por dónde van a entrar y no mañana estén atorando el tráfico preguntando por dónde van a circular. Las acciones de reparación permanecerán durante una semana, según informes de CIAPA, por lo que el caos vehicular y la baja en venta de comercios no se hacen esperar. Ni sabía que estaba cerrado esto, mire, ahí están atorados también ellos. Sí, sí me ha afectado mucho, han bajado como un 70% de las ventas, no nos avisaron. Y ahorita de trabajo no hay nada, pues por lo mismo bloquean el paso de los carros. Nos ha bajado mucho la clientela. Como es este estacionamiento y es la pasada, por eso nos ha afectado. No hay forma de cómo entren para estacionarse. Bueno, realmente no es que ahí sea tráfico, sino es la ruta que tienes que rodear todo, pero pues sí, sí, está bastante congestionado todo. No, 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 terrible. Espero que pronto se solucione. Gracias. Gracias. Gracias.